En el segundo piso de Palacio de Justicia se ubica el Consejo Ejecutivo, órgano de dirección y de gobierno del Poder Judicial, instancia que aprueba todos los reglamentos y directivas que rigen los destinos de este importante poder del Estado. Tiene sus propias atribuciones, que son bastantes, por ejemplo, designa comisiones, crea salas jurisdiccionales, debe garantizar el pago íntegro de las remuneraciones de los magistrados, puede crear y suprimir los distritos judiciales, tiene facultades disciplinarias, facultades administrativas. Entonces, pues tenemos que, es sumamente numeroso, pero sobre todo está relacionado al gobierno del Poder Judicial. Actualmente, es dirigido por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, y está conformado por cinco integrantes, cuatro de ellos jueces de diversas instancias y un representante del Colegio de Abogados del Perú. Está conformado por dos jueces supremos titulares, un representante de los jueces superiores, un representante de los jueces especializados, un representante de las juntas de decanos de los colegios de abogados del Perú. Sus decisiones son de obligatorio cumplimiento por todos los jueces y juezas, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. Hay una decisión del Consejo Ejecutivo que no es cumplida, pues simplemente acarrea la responsabilidad del funcionario o magistrado. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, además de emitir resoluciones, directivas, convenios, medidas disciplinarias, entre otros, también preside diversas oficinas y unidades de gran importancia. El Centro de Investigaciones es muy importante, ¿por qué? Porque realiza los plenos jurisdiccionales. La organización de plenos jurisdiccionales se hace con el apoyo del Centro de Investigaciones. En realidad ellos son los que organizan todo. Las CETIS, que le llaman, que son el equipo técnico de la nueva ley procesal del trabajo, que yo lo presido, el equipo técnico de la oralidad, que lo preside el doctor Lama, la unidad de implementación del Código Procesal Penal, que también es presidida en este caso por los representantes de los jueces superiores, el doctor Álvarez, tiene también el de familia, que está a cargo de la señora consejera Mercedes Pareja. Entonces hay una serie de equipos que están funcionando y que dependen de los consejeros.